Muy buenas tardes a todos y a todas, estamos acá en una nueva entrevista con Jorge Culón, músico multi-instrumentalista y miembro fundador del grupo Inti Gemani. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Jorge. Gracias, hola, muy buenas tardes. Jorge, vamos a hacer un recorrido por varios aspectos de tu vida y es necesario, creo, empezar desde tu niñez, del joven Jorge, del joven Jorge Culón. ¿Cómo comenzó, Jorge, tu interés por la música? Mira, en realidad no tengo recuerdos de eso porque yo nací en una familia donde se hacía mucha música, entonces desde mis primeros recuerdos, de hecho en mi casa siempre hubo un piano, cosa que no es tan, era relativamente normal en la familia como la mía, digamos, pero no en el sur de Chile donde yo nací, en una casa donde no había todavía ni siquiera luz eléctrica, pero sí había un piano y había música, digamos, había estas victolas a cuerda. Y yo recuerdo desde pequeño, no sé, la música, los tangos de Gardel, Atahualpa Yupanqui, la música clásica, que también mi madre era muy aficionada. Y entonces no tengo un recuerdo así de haberme interesado en la música, fue como que siempre estuvo. Siempre estuvo, siempre fue parte de ti. Exactamente. De hecho, de hecho, empecé a estudiar piano a los cuatro años ya en Santiago y nada, era, como te digo, mi hermano mayor estudiaba piano, estudió mucho tiempo piano, fue. Y en la casa, la música era como parte, parte de la vida diaria. Jorge, como es parte de la vida diaria, pero llega un momento en donde tú decides y dices, me quiero dedicar a la música. ¿Cómo fue ese proceso de ser músico y no haber optado por otro tipo de carrera? Mira, en realidad, estamos hablando de un Chile muy diferente al de ahora. Y decirme voy a dedicar a la música era casi un sacrilegio. Incluso en una familia como la mía, donde había mucha música, todos teníamos que estudiar una carrera decente, digamos. De hecho, yo estudié ingeniería eléctrica y llegó un momento en que ya he egresado, estaba trabajando y llegó un momento en que hubo que tomar la opción, porque la música, que era como una pasión así medio culpable, empezó a ocupar el terreno de la vida misma. Habíamos formado en la universidad, el grupo Intinimani había empezado a tomar alguna importancia y ya entraba en conflicto incluso con el trabajo. Yo tenía un jefe muy comprensivo, pero que me decía, mira, a mí también cuando era joven me gustaba el jazz, pero en un momento tuve que tomar y decidir, tomar la decisión, decidirme por la familia y todo. Y un poco eso me dije, yo voy a tomar la decisión, pero me voy a decidir por la pasión. Y no por todo. A pesar de que siempre me gustó mucho la ingeniería y me sigue gustando, digamos. Me trato de mantenerme al día dentro de lo posible. Pero ya no. Pero como ingeniero no has seguido. No, 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 no. Eso sí que es imposible, digamos. Jorge, y el inicio de Intinimani, ¿cómo comenzó, cómo empezaron las primeras conversaciones? Es decir, hagamos un grupo. ¿Y se llamó inicialmente Intinimani o tenía otro nombre? Mira, el grupo nació de alguna manera por la... Yo siempre anduve haciendo grupos, sobre todo porque un hermano de mi madre era bueno para armar grupos folclóricos, digamos. Incluso pasó harto tiempo y de ahí viene mi pasión también por la música mexicana. Él cantaba en una especie de cuarteto, de cuarteto de música mexicana que había en Chile, que fue bien conocido. Donde estaba el hermano de Valentín Trujillo. Estaba el que después fue el María Chiparé. También gente importante en la música mexicana. Y él fue el que de alguna manera me llevó del piano a la guitarra y a la pasión por la música popular. Entonces yo siempre anduve haciendo grupos también. Antes de Intinimani teníamos un grupo, un cuarteto, donde estaba Willy O'Do, que después fue el Quilapayún. Y el año 67 en la universidad nos juntamos a algunos fanáticos así de los que estábamos escuchando con mucha atención lo que había hecho la Violeta Parra. Esta idea que ella tenía de la música latinoamericana y todo. Y empezamos a hacer este grupo que su nombre finalmente se consagró ese mismo año, pero en el día del aniversario de Bolivia. Como nosotros éramos el único grupo en Santiago que tocaba música boliviana, nos invitaron a una fiesta en la casa de los padres de Eulogio Dávalos, que era el guitarrista más importante en Chile, guitarrista clásico. Y ellos nos bautizaron como Intinimani para la ocasión. No teníamos nombre. Y después nos quedamos con el nombre. No teníamos, nos gustó, tenía varios simbolismos además, porque en nuestra idea de una música latinoamericana, Bolivia quedaba bien al centro, además era como el centro de la música de los Andes. En fin, ese fue el origen del... Jorge, ¿siempre estuvo ese pensamiento de una música latinoamericana y no particularmente chilena? Sí, sí, absolutamente. Había en Chile una familia que cantaba música latinoamericana, que era de los de Ramón, la familia de Ramón, que de alguna manera también nos inspiraba mucho. Había un grupo de Concepción, y estoy hablando aquí tal vez de los años 50, ni siquiera de los 60, o comienzo de los 60, un grupo que se llamaba Los Andinos, que nunca ha sido suficientemente reconocido ni valorado, pero ellos fueron los primeros que tuvieron también esta idea, y esa idea nos apasionaba mucho, la idea de los latinoamericanos. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes de Inti y Manny? Mira, los primeros fuimos... Hubo varios que giraron así, como después del Big Bang, digamos, giraron varios, pero ya como Inti y Manny, fuimos Horacio Durán, Max Berrú, Pedro Yáñez, que después se dedicó a la música campesina, y llevó a gran altura además el canto a lo poeta, el canto a lo divino, y dos compañeros que siguieron después en la ingeniería, digamos, que fueron Ciro Retamal, que falleció hace poco, que se dedicó a la ingeniería química, él siguió estudiando después, y Luis Espinoza, un compañero mío de ingeniería eléctrica también, que venía de Talca, le decíamos naturalmente, el Piduco. Esos fueron los originales, digamos, ya como Inti y Manny, ya cuando el grupo estaba más consolidado. Nos ha consolidado. Jorge, ¿y cómo fue la recepción del público chileno y también latinoamericano cuando ya ustedes empezaron a hacer giras como músicos Inti y Manny? Mira, el público chileno nuestro fue creciendo primero con el público universitario, pero después también mucho con el público de trabajadores, porque nosotros trabajamos mucho desde el comienzo con la CUT. en ese tiempo había una sensibilidad especial de parte del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, por una tradición del movimiento de los trabajadores en Chile. Entonces, fue como creciendo, pero la cosa que a nosotros más nos satisfacía de alguna manera era que nosotros todos los años hacíamos alguna gira para aprender, para recoger música, para recoger ambiente también. Algún país latinoamericano. Entonces empezamos con Argentina, después estuvimos en Bolivia, en Perú un par de veces y así fuimos al final ya el año 70. Nosotros habíamos recorrido prácticamente toda América Latina. Y la recepción en estos países era muy especial. En Argentina sí hay una tradición. pero había una tradición fuerte de música argentina. Entonces para ellos también era interesante esto de la música latinoamericana, una mirada más amplia. En Bolivia estaba también, estaba Gilbert Fabre, el RUNRUN se fue para el norte de la Violeta Parra. Estaba radicado en La Paz y Bolivia tiene una, la música sale por todos lados, digamos la música tradicional. Pero también estaba como este movimiento nuevo de una visión más global. Pero en Perú, por ejemplo, que también tiene una música maravillosa, era como en los ambientes universitarios donde nosotros nos movimos al principio, era como una cosa bien rara. Incluso, sí, no era raro que tocáramos esa música, era raro que universitarios chilenos tocaran esa música. O sea, ellos tenían su música ahí, pero nunca pensaron, nunca pensaban en ese tiempo que su música pudiera interesar más allá de su frontera. De su frontera. Imagínate la riqueza maravillosa de la música peruana, no solo la música de los Andes, la música de Yacucho, todo lo que tienen, pero además la música afroperuana, la música negra del Perú, que hoy día es respetada a nivel mundial. Bueno, eso a ellos les parecía extraño que pudiera ser interesante. Y así también nos pasó un poco con Ecuador, con Colombia también, que después se transformaba en uno de los países más ricos musicalmente. Cuando ellos miraron hacia adentro, eso no interesaban. Cuando esperaban que todo viniera de afuera, o se interesaban de lo de afuera, no tenían mayor interés, pero cuando ellos empezaron a desarrollar y a respetar su propia música, se transformaron en fuentes riquísimas, riquísimas de música. Perú, por ejemplo, la Chabuca Granda, que fue una gran, gran, gran compositora de valses peruanos, pero ella tocaba con guitarra criolla y no... Bueno, de repente descubrió que estaba sentada en una mina de oro, como se dice, y empezó a incorporar la música afroperuana también a su repertorio y eso también la potenció muchísimo. Ese fenómeno fue interesante y a nosotros nos apasionaba mucho. Se produjo un fenómeno a nivel latinoamericano de empezar a buscar dentro de tu propia identidad y nosotros como pirata ahí robábamos identidad de todo el mundo, digamos, sacábamos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de todos lados. En ese mismo aspecto, Jorge, su carrera entonces musical fue un continuo estudiar las músicas de otros países para poder agregarla a su contenido. No solo fue ir a conciertos y después marcharse, sino que también era un aprendizaje. Nuestra gira, el propósito, nosotros estudiábamos en el año después, trabajábamos pero el objetivo era conocer porque desde el comienzo nos dimos cuenta que lo que tú aprendes o de lo que tú te empapas, digamos, presencialmente o escuchando en la fuente es irreemplazable porque también es inexplicable. O sea, va más allá de decir aprendí esto, este ritmo aquí o este otro allá. No, hay todo un contexto que te impregna las cosas de otra manera. Ahora, nosotros no hemos sido estudiosos para ser rigurosos y hay muy buenos musicólogos y muy buenos estudiosos, pero nosotros lo que nos apasionaba era lo que nos hacía vibrar. Por ejemplo, estando en Bolivia, yo escuché por primera vez una banda de Cicu, de Zampoña, no sé, y te explico, son 50 músicos tocando Zampoña de distintos tamaños y con un gran tambor y una caja, digamos, un redoblante. Y esa experiencia musical es una experiencia que nadie que la haya sentido se puede olvidar, digamos, una experiencia musical de una intensidad impresionante. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos motivaban más. Ahora, no es que seamos ignorantes en la cosa, pero no somos estudiosos filológicos. de la... No, sí, sí, te comprendo. O sea, hay una sensación que se adquiere ya más por el sentir que por lo intelectual. Bueno, lo intelectual vendrá después, ¿cierto? Pero hay una primera recepción. Necesariamente, se intelectualiza después. No sé, Levi Strauss, por ejemplo, basó todo su estudio de identidad y antropológico de como tres meses que pasó en la selva en Brasil. Y eso lo alimentó. Y eso lo alimentó. Su pensamiento y su razonamiento por toda la vida. Es un aprendizaje mucho más significativo ese. El primero sentir y después verá el teórico. Así es. Jorge, y ahora pasando ya a un tema más delicado. Viene el golpe de Estado. ¿Dónde los pilló a Inti Gimani y cómo fue esa recepción? ¿Qué empezó a pasar entre ustedes? ¿A llamarse? ¿Cómo fue ese recibir la información de un golpe de Estado en Chile en el año 73? Nosotros estábamos efectivamente en gira. Habíamos salido el 25 de julio y habíamos recorrido ya algunos países de la gira, habíamos estado en Alemania, teníamos una gira que estaba programada hasta octubre del 73. entonces, habíamos estado, tuvimos la suerte y la experiencia increíble también de estar en Vietnam. Pocos días antes del golpe nosotros estábamos en Hanoi cuando todavía seguían bombardeando, todavía seguía la guerra, pero tuvimos esa experiencia increíble. estuvimos en Alemania, estuvimos, bueno, en Ucrania, en Checoslovaquia, de pasada por Moscú, porque en realidad pasamos por el aeropuerto prácticamente, y después de Vietnam empezamos nuestra gira en todo lo que era Europa Occidental y empezábamos en Italia. y esa es la razón por la cual estábamos en Italia. Nosotros llegamos a Italia seis días antes del golpe y teníamos que estar hasta, no sé, hasta el 15 de hasta el 15 de septiembre porque de ahí seguíamos a Holanda. Entonces estábamos en Roma precisamente cuando subimos del golpe de Estado y fue una sensación extrañísima porque ahora sabemos lo que es un golpe de Estado y claro y ocurrió, digamos. pero en ese tiempo no lo teníamos no lo teníamos como como experiencia ni lo contemplábamos como posibilidades. Chile era un país que juraba que nunca iba a suceder lo que sucedía en otros países de América Latina. Entonces fue fue súper súper traumático porque no sabíamos que se venía no no teníamos a nadie a quien preguntarle qué se hacía a pesar de que rápidamente apareció la buena gente digamos nos reunimos con con Giancarlo Palletta que era un senador un senador italiano que había estado 17 años preso con el fascismo en Italia y él nos dijo que nos quedáramos en Italia que nos iban a ayudar en fin que que siguiéramos la gira como la teníamos programada pero que regresáramos después que regresáramos después a Italia ahora la gira se fue modificando porque fuimos a mucho más lados de los que estaban programados y regresamos en noviembre a Italia y de ahí empezó nuestro nuestro exilio que duró 15 años y en ese largo exilio de 15 años ¿cuáles fueron las acciones que tomó Intigimani para poder lograr la democracia en Chile? Mira suena te respondo sin aclarar suena un poco pretencioso de parte nuestra digamos nosotros estábamos ahí muchas no sé yo tenía en la época 25 años era más o menos la edad promedio del grupo y y las acciones nos fueron llevando digamos las circunstancias nos fueron llevando a participar desde luego en todas las manifestaciones las muchísimas manifestaciones que se hicieron en esos días y que siguieron después pero nuestro objetivo nuestra obsesión si tú quieres era el regreso de la democracia en Chile supeditamos siempre todo lo que hacíamos lo supeditamos lo supeditamos a eso pero 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 sin duda el regreso de la democracia por lo menos el fin de la dictadura de Pinochet no fue en ninguna medida obra nuestra digamos fue eso esas cosas siempre las resuelve el pueblo en su en su lugar pero un trabajo continuo claro y uno hace lo que lo que puede digamos y y los y los acontecimientos suceden mucho menos ordenadamente que como uno los cuenta después uno cuenta lo que hizo y parece que hubiera sido toda una cosa pensada nosotros estábamos ahí haciendo lo posible y lo imposible por porque en Chile se terminara el terror en que se vivía y del cual además nosotros recibíamos mucho más información de la que se recibía en Chile Jorge y la dictadura repercutió en la música de Intijimani mira sin duda sí porque la experiencia nuestra durante 15 años fue una experiencia vivida en otras en otras latitudes y en otras y fueron experiencias musicales distintas que las que habríamos tenido si hubiéramos seguido si hubiéramos seguido viviendo o saliendo en gira lo que tú quieras pero desde Chile sin duda en ese sentido no existen los creadores abstractos hasta los más abstractos se abstraen de la realidad incluso la palabra de abstraerse viene de salirse de algo pero el punto de referencia sigue siendo la realidad entonces entonces todas las circunstancias siempre influyen en la creación te des cuenta no te des cuenta sea mayor o menor esa esa influencia o sea más o menos procesada intelectualmente entonces nosotros decidimos eso sí lo decidimos así conversadamente de no limitarnos en lo musical digamos de de alguna manera vivir con las con las ventanas abiertas para escuchar para que entrara toda la música o toda la experiencia que nos encontraramos fuera donde fuera porque esa diferencia es importante ver muchos latinoamericanos músicos también pero viven afuera de su ser latinoamericano o sea de ser exótico de ser extraño y es distinto ser extranjero o ser diferente que ser exótico entonces nosotros vivimos de hecho por ejemplo nos sacamos los ponchos el año cosa que parecía muy difícil nosotros estábamos con ponchos pero nos dimos cuenta que que de alguna manera eso nos hacía ver como un como un bicho de exposición digamos o sea era 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 acentuar una diferencia que tampoco sentíamos además los ponchos se pusieron de moda ya era ya era una cosa incluso nos habían ofrecido hacer una línea de ropa en Inglaterra basada en los ponchos y en la cosa exótica y se logró no queríamos no nosotros no queríamos eso se hizo algo al final pero sin nosotros eso nos interesaba nuestra interacción humana y artística musical con los medios que nos tocara conocimos ambientes musicales y experiencias musicales extraordinarias como no sé algo sabíamos pero todo lo que es la música irlandesa todo lo que es la música por ejemplo la música nórdica experiencia de música en Suecia en la zona de Dalarna que son realmente musicalmente extraordinarias no sé con la música turca con la música del norte de África experiencias riquísimas y lo que es la música italiana imagínate la música la música más no sé ni cómo llamarla porque no es folclórico el término pero la música tradicional de varias regiones de Italia son músicas que tienen miles de años de raíz entonces todo eso era absurdo desecharlo era absurdo en función de vender la imagen del grupo andino digamos no incorporar toda esta riqueza a la que estábamos expuestos y mira y es infinito la música húngara en fin tuvimos y nos alimentamos de raíces muy diferentes y que para nosotros no eran raras porque al final América Latina en América Latina han llegado a todo eso esas raíces no nos son ajenas Jorge y el retorno a ya Chile el retorno quizás definitivo ¿cómo fue esa recepción del público con este intimán y ya de regreso bueno para nosotros era una incógnita enorme el regreso siempre lo 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 imaginamos siempre lo conversamos digamos pero además una de las características del exilio es que tú no sabes cuánto va a durar de pasar te digo que si hay algo triste si hay algo triste triste es el funeral de un exilado en el exilio porque cuando se moría algún algún chileno amigo compañero ahí en el exilio partíamos todo al funeral pero era como que fuéramos a nuestro propio funeral porque la pregunta que uno tiene la pregunta que uno tiene pucha si vamos a morir acá vamos a realmente era era súper 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 fuerte pero bueno el regreso que nosotros ya pasamos varios años con la maleta preparada debajo de la cama va a volver con el tiempo claro la vida se va imponiendo nacen nacen hijos tú mismo te vas adaptando a la edad que nosotros llegamos es una edad muy muy no absorbente la palabra sino que absorbe mucho y claro yo salí de Chile con 25 años y regresé con 40 entonces es una etapa de la vida súper súper importante porque te marca te define como persona entonces yo hasta el día de hoy me siento muy italiano culturalmente también leo en italiano sin problema hablo italiano seguramente con el acento pero 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 lo pero lo hablo bien lo conozco bien el italiano y y eso te va poco a poco te va marcando regresar no es fácil y de hecho para muchos exilados significó regresar y después volver a irse porque no no resistieron el no resistieron el cambio por varias razones también porque nacen hijos y si el exilio dura más ya los hijos tienen hijos y y ya la red familiar todo este todo este entramado todo este entramado que que crea el ser humano en torno a sí ya ya empieza a ser de allá pero nosotros teníamos la firme determinación siempre la tuvimos de hecho supimos que podíamos regresar el 30 de agosto del 88 y el y el 18 de septiembre ya estábamos de vuelta inmediatamente cambiamos todo cambiamos plan anulamos gira anulamos conceptos pero no fue fácil no fue fácil y además no sabíamos cómo íbamos a llegar qué pasaba con nosotros acá entonces para nosotros fue una cosa increíble y maravillosa que en el aeropuerto había no sé como 10.000 personas emocionante tremendo tremendo a mí se me paran los pelos cada vez que cada vez que me acuerdo porque nosotros no teníamos ese pulso no sabíamos no sabíamos realmente qué pasaba con nosotros acá en Chile Jorge entre paréntesis mientras hablabas tú sobre la época de exilio ¿no han pensado como Intigimani o quizás tú como de forma personal escribir un libro sobre esa época? Mira yo creo que todos lo pensamos pero la vida sí la vida es un tráfago complicado yo tengo que pensar también en algún momento dejaré de dejaré de cantar en un escenario por razones ya físicas pero todavía no me pasa todavía no necesito y yo creo que algún día ahora estoy trabajando con un escritor italiano que que era desde niño muy admirador del grupo y él me propuso hacer un un libro conversado digamos estamos trabajando en eso así que naturalmente va a ser va a ser centrado en la experiencia del exilio porque porque es la experiencia también que él tuvo y que vivió con nosotros muy de cerca él nos contaba que él era muy muy chico y nosotros un día fuimos a comer a la casa a su casa digamos a la casa de su padre y que sufrió una desilusión tremenda de ver que no usábamos poncho digamos que él esperaba vernos llegar con poncho pero eso eso es lo que como experiencia estamos pero se podría escribir muchos libros y muy entretenidos acerca del exilio en general la experiencia de los chilenos en el exilio fue una experiencia rica y se conoce por por si todavía hay muchas heridas que hay que sanar quizás para poder plasmarlo en un libro o quizás el mismo libro sirve para para ayudar a sanar bueno pero interesante que por lo menos ya hay un acercamiento a escribir un libro ahí conversado con esta persona y que podría ahí explayarse más sobre el tema del exilio y y la historia de Intigimani Jorge para los más jóvenes que están aún descubriendo tu música y se ven enfrentados con esto del Intigimani histórico y otro Intigimani ¿por qué ocurre eso de un Intigimani histórico? ese 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 apellido que surge después mira en realidad tiene una explicación digamos lo que pasa es que hay falsamente se cree que hubo como una división ya no en el curso del del de la historia Intigimani han entrado y salido muchos muchos músicos y en el 2001 cuando ya se había retirado Max Max retiró el año 75 Renato Freigan 95 Renato Freigan un par de años antes siempre ha habido un movimiento claro pero en el en el 2001 se retiró Horacio Salinas que era que era el director musical del grupo fue un momento un poco complicado porque él postulaba que el grupo tenía que terminarse y él era de la idea de que hiciéramos un buen cierre de esta experiencia y cada uno se dedicara a lo que quisiera entonces él tenía en mente hacer otro grupo en fin pero nosotros que hemos sido siempre un grupo bastante democrático digamos siempre se ha discutido todo el grupo decidió que no quería que se terminara y Horacio y Horacio renunció ese fue el origen eso fue el 2001 eso fue el 2001 y el grupo siguió en ese periodo entró no sé Manuel Meriño que actualmente el director musical que era muy joven muy joven tenía como 26 27 años pero el grupo Intiñimani siguió siguió incluso Horacio Salinas siguió durante 6 meses mientras mientras el grupo no hubo no hubo un fin del grupo ni siquiera una interrupción seguimos nosotros somos un grupo además que hacía antes de la pandemia que hacía 100 conciertos en el año o sea con una actividad muy intensa esa actividad nunca se interrumpió Horacio siguió un periodo en periodo en que se adaptó la gente que entró en ese momento y el grupo siguió pero el 2004 o sea tres años después apareció Horacio con con José que se había retirado también antes y con Horacio Durán que sí estaba dentro del grupo aparecieron con un grupo que se llamaba Intiñimani histórico como paralelamente esa es la esa es la historia por eso existe un Intiñimani histórico que al final con el correr el tiempo un grupo que existe digamos somos dos grupos distintos pero pero lo que yo reivindico siempre que la continuidad del grupo es impecable no ha habido nunca ni un ni un conflicto así que 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 signifique un quiebre se han retirado compañeros y han entrado nuevos compañeros parte de un proceso cierto de de todo de todo grupo de todo organismo que va mutando en en el tiempo y modificándose Jorge y en este cierto en este mutar y cambiar aparece también en la historia de Chile el estallido social o revuelta cómo te tomó a ti personalmente este estallido social como persona lo veías ya que se venía pronto un estallido social para Chile o era algo que era inesperado mira yo yo hice un texto a lo mejor te puede interesar voy a ver si lo tengo pero ahí te lo puedo mandar un texto como el año 98 por ahí el año 98 si más o menos que se llamaba la marcha de los hueones y es un texto más o menos breve pero 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 no es no es tan breve digamos en que en que si tú lo ves yo predecía el estallido social el día en que nos cansáramos el día en que los hueones que pagan los impuestos los hueones que se pasan el día arriba la micro en fin todos estos hueones que pagan la electricidad más cara de Sudamérica que que los estafan con las pensiones en fin el día que todos estos hueones se cansaban digamos y se armaba la marcha de los hueones entonces a mí a mí claro me sorprendió que se hiciera realidad pero pero que era una necesidad yo lo tenía clarísimo así de rato o sea del año 98 ya podías tú evidenciar un cierto una cierta problemática social de que en algún momento esto tenía que parar absolutamente ahora ya el estallido social fue cierto y luego viene esta idea de la nueva constitución tú ya habías planteado algunos proyectos sobre cambiar la constitución ¿de qué trataba eso? sí bueno no 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 solo yo digamos siempre se habló y siempre se habló en los círculos de la de la izquierda de que no podíamos de que la constitución era un corsé que impedía que que Chile se liberara de liberar realmente o sea el lo que la frase de de Pinochet de que dejaba todo amarrado y bien amarrado era era absolutamente profética digamos o sea eso era eso era verdad esta constitución que tenemos era una constitución pensada para que nada cambiara aunque todo cambiara una cosa de gato pardesca pero medio prevista digamos porque el gato pardo hace una reflexión sobre el hecho de que de que hay que cambiar todo para que nada cambie pero una reflexión un poco cínica no en este caso lo habían hecho realidad y lo habían pensado con anticipación o sea bastante más siniestra pero era evidente que que en ese marco en ese marco constitucional que era un marco constitucional además que se prestaba mucho como se prestó y se sigue prestando se presta mucho para la corrupción porque porque si tú piensas que que al final esta constitución garantiza de alguna manera impunidad porque el poder real sigue estando siempre en los mismos y la y la regeneración de los poderes del estado te mete en un zapato chino en que tú tienes que actuar de esa manera digamos sea sea el poder judicial y ahí hay una gran discusión si en el poder legislativo los poderes legislativos que hemos tenido desde desde el 90 hasta ahora hicieron lo que podían hacer o se acomodaron de alguna manera a lo que había esa es una discusión que no puede tomar mucho que no puede tomar mucho tiempo y yo creo que se acomodaron a lo que había y pero no hicieron ningún esfuerzo para empujar un poquito más allá la cosa un poquito más allá entonces de repente apareció una generación que ya no tenía deudas ni miedo y pasó por arriba de los torniquetes digamos como símbolo porque estábamos llenos de torniquetes en nuestra vida diaria bueno y hubo una generación que ya no tenía los frenos que tenían las anteriores que podían ser el miedo un poquitito de cobardía intelectual también un poquitito o mucha según según los personajes pero sobre todo yo creo el miedo del gato escaldado digamos el o del niño que metió los dedos en el enchufe queda con un ni se acerca al enchufe digamos porque ya el shock fue tan su shock experiencial fue tan fuerte que no necesita que le estén pegando todos los días él sabe que se me acerca y le va a llegar un palo entonces pero apareció esta generación que ya no tenía eso y que además veía lo evidente la injusticia y la desigualdad en Chile eran evidentes para todos menos para nosotros o para nuestra prensa o para nuestra política oficial y vino esta rebelión magnífica que empezó en el 2006 tal vez con los pingüinos y fue creciendo hasta explotar ya en una cosa en que la sociedad entera dijo estos cabros tienen razón ¿por qué vamos a seguir aceptando este y eso en pocas palabras es la explicación de la de la revuelta la revuelta la revuelta y las explosiones son explosivas digamos pretender descalificar la solo por la por la violencia que a veces conlleva es un muy mal argumento es muy deshonesto intelectualmente Jorge ¿cuáles son las esperanzas que tienes tú que tienes tú con la constituyente? Mira yo yo he aprendido que que cuando como vemos no sé la teoría del aleteo de la de la mariposa que el aleteo de una mariposa en China puede desatar un huracán en un huracán en Miami cuando movemos un milímetro la la frontera de lo posible se generan ondas de tremendas de respuesta digamos y de y de temor y de y de represión también entonces a mí no me ha cabido duda en ningún momento que van a hacer lo posible y que han hecho lo posible desde antes que se instalara porque la constituyente fracasa entonces yo yo no tengo esperanza sino que tengo alguna certeza yo creo que hay que defender esta constituyente con todo con errores con lo que tú quieras porque porque su sentencia de muerte alguien la tiene firmada de antes entonces depende de nosotros que no se ejecute digamos y que y que sobreviva y que salga adelante y que entregue su constitución y si nosotros no somos capaces de defenderla la van a echar abajo entonces más que más que una esperanza lo mío es una es una decisión de 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 trabajar porque porque no porque alguna vez ganemos porque alguna vez como decían los argentinos que tienen los bichos para estarse porque alguna vez salga un tiro para el lado de la justicia Jorge en aspectos culturales desde el año 90 hasta hoy 21 del 2021 ¿cómo ves tú la cultura en Chile? ¿faltan recursos o no faltan recursos? ¿qué le falta a Chile para potenciar más a sus artistas y sobre todo los que están comenzando aún en este en este mundo que es el arte tú comentabas al principio que era difícil ser artista cuando joven cuando tú eras joven todavía también les cuesta a los artistas chilenos a pesar de que pueden algunos tienen grande fortuna de llegar al éxito ¿cierto? pero no es para todos y todas igual ¿qué falta en Chile para mejorar la calidad de los artistas? Mira de partida yo creo que sea en el arte que en la vida hay que separar el éxito de lo normal el éxito excepcional y así como hay personas excepcionales hay genios excepcionales pero la vida de toda de toda una sociedad no puede estar basada en jugarse a la lotería que uno pueda ser exitoso y que se juegue todo en ese que se juegue todo en ese sentido lo que tiene que garantizar una sociedad es que todos tengan una vida digna y que tengan un trabajo digno y que sean tratados dignamente hagan el trabajo que hagan eso es lo que la sociedad debería garantizar dentro de esas garantías y dentro de ese humus digamos van a salir necesariamente los que son más exitosos los que son más geniales los que son más talentosos o los que por alguna circunstancia le dan el palo al gato llamémoslo así pero pero lo que tiene que garantizar es que o sea esta sociedad ¿qué es lo que nos ofrece? nos ofrece que nos compremos un número de la lotería y nos mantiene vivo haciéndonos comprar el número de la lotería todos los meses ahora los que se ganan la lotería son repoco y los que más ganan con la lotería no son los que se la ganan sino los que la organizan bien los que te venden el número son los que realmente ganan entonces y te mantienen vivo en la esperanza de que a lo mejor te toca a ti o en el próximo sorteo te lo ganas tú eso no es una manera de construir una sociedad y ¿qué sociedad construye eso? construye una sociedad de frustrados que que ven al que tiene éxito además como como escúchalo ven con rencordia ¿qué pasa con los argentinos? por ejemplo sin ir más lejos para no citar ejemplos los argentinos tienen en ese sentido un sentimiento hacia hacia su artista o a los artistas que le va bien o a los futbolistas que le va bien al que le va bien lo ven como un orgullo propio y digan mira qué bueno que te fue bien pero de alguna manera ese qué bueno que te fue bien implica que no a todos le va completamente mal entonces esta sociedad basada en el éxito personal es muy ¿cómo se dice? no encuentro la palabra llámelo que es muy corrompedora corrompe las relaciones las relaciones humanas corrompe las relaciones de barrio corrompe todo si tú te fijas no sé en los barrios más populares no sé si al almacenero le va bien significa que todos los demás lo odian cuando está bien que le vaya bien a los almaceneros porque se supone que le va bien en un contexto que a todos no nos va pésimo que a todos le va más o menos entonces es muy generadora de de rencores de iras de rabia esta es una sociedad que genera mucha rabia y mucha iria y mucha envidia también que es un sentimiento feo pero que existe pero se potencia mucho en este sistema en que nosotros vivimos entonces eso tiene el doble problema que al final es fácilmente utilizable si tú tienes mucha gente enojada hasta que diga es culpa de este entonces ya parten todo a linchar a ese y parten felices y lo linchan y no pasa nada porque se desvirtúa un poco el sentido del artista se desvirtúa claro que sí y se y se y se transforma en y además se transforma el arte mismo y en un en un producto comercial en un producto comercial en un producto transable en el mercado cuando el arte debiera ser debiera ser parte yo yo no sé pero yo yo pagaría y de hecho he pagado más de una vez más de lo que tengo por tener un cuadro que me gusta mucho pero 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 más importante que eso que hace parte digamos si tú quieres de la naturaleza humana más importante eso sería que el arte haga parte de la vida de todo y todo en su medida como 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 gozadores del arte o como creadores o en alguna tengan ese acceso a un bien que no es que no es transable es un bien que es necesario entonces es como que es como el aire digamos o el agua y fíjate que el agua y el aire ya están siendo comercializados falta falta mucho para llegar a eso en esta sociedad particularmente chilena Jorge mira a mí el estallido la revuelta me dio la esperanza de que nos falte tanto en la medida en la medida de que de que vayan apareciendo generaciones que se van liberando culturalmente de esta especie de síndrome de Estocolmo en que empezamos a amar a nuestros raptores empezamos a amar a quienes nos reprimen y a encontrarle razón entonces las generaciones por eso son tan importantes los cabros porque porque no tienen deudas ni ni reverencias con nadie uno aprende que también que la irreverencia de repente conservar la irreverencia toda la vida es medio tonto digamos porque uno siente reverencia por gente y por algunas cosas pero pero la irreverencia es muy necesaria muy necesaria en un momento porque todo lo sagrado puede ser también súper ridículo o sea si piensas ahora yo pienso ahora por ejemplo en mi obispo yo estoy en un colegio en un colegio de monjas de chicos de niños y el superior de todo eso era el obispo Vicuña que era un obispo ya la caricatura de un obispo con todos los parámenes con todas las cosas y con un anillo gigantesco que había que besar y todo si uno lo piensa ahora es completamente ridículo pero sin embargo en ese tiempo era normal entonces la irreverencia la irreverencia muy necesaria para ir para ir porque son los cabros los que dicen que el rey está desnudo todo lo demás no se pueden a decir interesante reflexión llegamos Jorge y en este sentido ¿qué ves tú ahora para este domingo para las elecciones presidenciales? ¿qué esperas? ¿cómo has trabajado tú para que esta cultura llegue para todos y todas por igual? mira bueno naturalmente ni que decirlo yo espero que que gane Boric y espero que gane Boric porque hay dos maneras de esperarla hay quienes esperan que pierda casa y hay quienes esperan que gane Boric son dos maneras distintas de aproximarse yo espero que gane Boric por varias de las razones que te decía antes también y porque no hay que tenerle miedo a los recambios sobre todo de una generación que está tan en deuda con que está tan en deuda con sus propios miedos esa generación tiene que dejar y venirle paso a la nueva si no hay no hay nada lo que de alguna manera de ninguna manera quiere decir que yo quiera que se vayan todos para la casa o jubilar o no todos todos tenemos un espacio pero entreguémosle sin miedo la conducción de todo esto a las mujeres a la gente de las nuevas generaciones que vienen con mujeres tremendas además una de las características bonitas que tiene todo este nuevo fenómeno pero entonces yo espero eso ahora tengo mucho miedo que no que no se coincidan mis deseos con la realidad he aprendido he aprendido duramente que no siempre coinciden incluso las propias apreciaciones yo creo que vamos a ganar por lo que he visto pero no hay nada nada garantizado ahora ¿qué es lo que he hecho yo? no sé un poco lo que hago siempre he estado he estado conversando he estado en campaña y la novedad súper importante es que hemos hecho por primera vez ya en mi caso desde la campaña de Jaue y por otro lado venían también los de los de la primaria de Boris una discusión tremendamente rica en la cuestión cultural tremendamente rica por primera vez hemos pensado en los programas y hemos discutido no en la cultura como una cuestión de los cultores digamos no no en la cultura como una cuestión de los artistas de la gente del medio sino que se ha pensado como digamos como en la salud cultural de la población y ese enfoque a mí me parece fundamental porque si no ¿hay profundidad? sí personalicemoslo en el ministerio ya en el ministerio de las culturas ha sido hasta ahora el ministerio de los artistas o de la gente que está en la cultura pero hemos hecho poco por preocuparnos de la de la salud cultural de la población o sea nos hemos y bueno de partida todo lo que es fondos concursables y toda esta visión esta visión economicista de la cultura como producto a mí me entendiendo el término también me produce un poco de litiria el término de las industrias culturales me preocupa porque las industrias tienen una lógica que yo creo que no es la que tenemos que no es la que tenemos o sea de las industrias que se preocupa el ministerio de economía incluso de las industrias culturales de la parte industrial claro que se preocupe el ministerio de economía pero pero el ministerio de cultura tiene que estar en otra en la salve precisamente auscultando y viendo dónde nos está fallando la cultura de la de la nación cuáles son cuáles son o sea cuánta gente lee cuánta gente va al cine cuánta gente tiene libros en su casa cuánta gente tiene libros en su casa es una excepción total o sea estamos siempre diciendo pucha la gente no lee la gente no lee pero la verdad es que es que no hay ningún ningún incentivo ni hay ningún plan nacional real que incentive la cultura como no sea un plan del libro y la lectura que de alguna manera está a la defensiva o sea está a la defensiva pasándote un libro con cierta tinidez así para que a ver si o de repente con la idea equivocada también de hacer los libros lo más fáciles posibles los menos libros de hacer los libros los menos libros posibles para que la gente lea no hay que hay que ir a otras a otras dimensiones digamos a mí eso es lo que por ejemplo a mí no me importaría si no tuviéramos ningún grupo chileno conocido en el mundo pero hubiera un grupo por población digamos existiera o no me preocuparía que no tuvieran ningún escritor ningún escritor premiado por el Reina Sofía pero estuviéramos llenos de escritores y de gente haciendo poesía y de gente interesada en el mundo de la literatura entonces claro puede ser exagerado pero el equilibrio tiene que estar más tirado hacia la salud cultural de la población que a proteger o a apuntar al que también hace falta no digamos que no a los que ya lo hacen buscar el equilibrio yo estoy poniendo un ejemplo extremo es fantástico que el cine tenga gane premios y todo pero si no se hace nada más mira el mejor ejemplo yo lo pongo cuando vino Pavarotti a Concepción vino Pavarotti a Concepción y el municipio de Concepción fue hace harto tiempo como el 90 el municipio de Concepción se gastó en esa época no sé como 300 millones de pesos en que Pavarotti cantara en Concepción pero 300 millones de pesos en esa época era como el presupuesto de 3 años de cultura en Concepción o más entonces yo habría preferido que esos 300 millones se gastaran en Concepción porque Pavarotti no vino a Concepción porque le pareciera especialmente interesante vino porque le pagaron lo que cobró entonces esos grandes eventos que no digo que no sean necesarios está bien ya pero hay que hay que hacerlo proporcionadamente como preferiría que no sé que hubiera menos Audi BMW y esos autos increíbles que vemos por la carretera y que hubiera mejor locomoción pública aunque la gente no hubiera en autos más chicos y menos brillantes si entiendo entiendo que interesante he escuchado cierto en la candidatura del candidato presidencial que pretende triplicar el presupuesto de cultura y estaría basado en esto o sea de llevar con sentido la cultura sea libro música a todos y todas de este país claro los puntos de cultura bueno Jorge para ir finalizando ya esta extensa entrevista pero muy grata y enriquecedora ¿qué llamado haces tú a todos y todas para que escuchen música para que se interesen en la cultura para que lean para que vean teatro cine en el arte en general yo lo que lo que haría sería un llamado a la bueno decirles que que gozar muchísimo de la vida gozar muchísimo de la vida abrirse a mundos increíbles sin moverte de tu casa y gastando mucho menos plata que en un carrete lo tienes en la mano lo tienes en la mano lee lee un libro búscate a alguien además que te oriente para leer porque eso es súper importante porque de repente los libros equivocados también te alejan de los libros un libro súper súper atractivo súper que que te puede producir mucho placer y también mucha mucha te puede mover mucho las neuronas si lo lees en una época equivocada puede ser fatal también entonces hay que también acompañar este proceso amigos que te recomienden y y y vas a encontrar una fuente de 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 realización personal de placer del placer más genuino realmente gastando mucho menos que buscando un placer efímero hemífero entonces las recomendaciones en ese caso serían mucho pero yo creo que hay que crear un hay que crear un humus crear un humus donde donde estas cosas sucedan con cierta naturalidad los niños que los niños tengan acceso tengan acceso a una a una diversión a jugar con elementos que los vayan enriqueciendo y le vayan entrenando la neurona no solamente los distraigan o los saquen de la arena sino que los problematicen de manera de manera lúdica también yo creo que eso es súper importante pero eso también mira creo que está suficientemente estudiado además no estoy cubriendo la pólvora ni nada pero para eso hay que tener una concepción de la sociedad diferente o sea esta concepción exitista esta concepción basada en el consumo y basada en la apariencia porque el drama no sé los cabros sueñan de repente con tener zapatillas que cuestan 120 lucas y a mí no me cae duda que van a ser fantásticas y van a tener una tecnología muy buena a mí las zapatillas me encantan creo que hay mucha buena tecnología porque son súper súper cómoda ahora antes se transpiraba mucho con las zapatillas ahora parece que tuvieras en pluma pero pero no tienen que ser no tienen que ser no sé de qué marca porque si no te sentís desdichado no es importante eso es importante que sean cómodos y que te sirvan y y tu esfuerzo para juntar toda esa plata a veces de manera tampoco muy muy legal gástalo en otra cosa gástalo en ser feliz y y el consumo no te va a hacer feliz la literatura sí la música sí te va a provocar momentos de felicidad y de plenitud humana indescriptible muchas gracias por el culón por esta entrevista increíble espero que volvamos nuevamente a encontrarnos en otra ocasión para seguir conversando sobre música sobre Intigimani y por haber notado el espacio sé que estás muy ocupado con la agenda apretada y y te mando un abrazo fraterno a ti y a Intigimani muchas gracias gracias Gonzalo un abrazo grande nos vemos que estés bien muy buenas tardes nos vemos en una próxima ocasión chao chau 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 ¡Gracias!